ya bueno aquí estoy voy a hacer un video blog que se trata de no sé qué hacer y pues bueno voy a ver qué y pues quiero pensar muy bien voy a pensar ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No te vas a suscribir, güey? ¡Suscríbete! Si no vas a tener un hijo como yo Eso me encargo yo De like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!